El clavo del pecado Autores de mentiros Egonistas y vestidos Opresores del destino Falsos cultos, indecentes Palabras incoherentes Sadros del tiempo Obscura tradición Mi decisión El clavo del pecado Adiós Injeto Ovejas de entras y pastores Sardores y fosfores Oscuros seguidores Ovejas de entras y pastores Un libro de mentiras La Biblia de mentiras Los nuevos sentimientos El clavo del pecado Ovejas de entras y pastores El clavo del pecado El clavo del pecado El clavo del pecado Los nuevos sentimientos El clavo del pecado El clavo del pecado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!